Sí, la verdad es que, bueno, estaba esperando este momento y si es cierto que me hubiera gustado, pues debutar con un resultado más positivo y, pero bueno, yo creo que la actitud del equipo ha sido buena, que lo hemos intentado, es cierto que, bueno, el 2-0 no ha hecho mucho daño, pero bueno, lo hemos intentado hasta el final y, y nada, por mi parte, pues, queda mucho trabajo, poco a poco, pues, intentar asimilar también los conceptos del equipo y entrando poco a poco, pues, y intentar ayudar también, ¿no? Bien, es cierto que, bueno, cuando sale el banquillo y quieres entrar en un partido con tanto ritmo, pues, es cierto que es complicado, pero bueno, me he encontrado cómodo, la verdad, lo que pasa es que, bueno, era un partido difícil, yo creo que hemos tenido un par de llegadas y quizás no ha faltado llegar con más gente al remate para tener más opciones, pero, pero bueno, lo hemos intentado, creo que la primera parte no hemos tenido el día y la segunda parte, de, bueno, hemos trabajado un poco más, hemos presionado un poco más arriba, nada, yo creo que el miro es otro partido muy importante y hay que pensar ya al partido contra el privado, ¿no? Hombre, yo creo que la clasificación lo refleja, ¿no? Que estamos en un momento muy bueno, que el equipo ha hecho una primera vuelta increíble y está en una zona muy, muy cómoda, ¿no? También es verdad que hoy, pues, bueno, teníamos una oportunidad para, para haber sacado aquí algo positivo y haber, no haberte descolgado un poco quizás de esa pelea, pero bueno, yo creo que el objetivo por ahora está bien y, y nada, como bien has dicho, pues, a pensar en el siguiente partido, que a recuperar bien, a descansar y a llegar con, pues, con todas las ganas del mundo para hacer un buen partido, ¿no? Gracias. 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 Gracias.